Justo en la Mira Comentario de Escuela Sabática En la voz del Pastor Daniel Hernández A menudo los seres humanos nos sentimos más inteligentes que Dios. Nos inventamos pretextos y excusas para no cumplir con los mandamientos divinos. Creemos que algunos actos, aunque inadecuados según la palabra de Dios, pueden ser justificados desde nuestra lógica humana. Sin embargo, tenemos que aprender que, desde el punto de vista divino, no hay nada que pueda justificar un acto marcado como pecado o fuera de la ley de Dios. A los escribas y fariseos les había pasado algo similar. Habían pasado por alto el quinto mandamiento, que demandaba el honrar a padre y a madre. Habían encontrado la fórmula perfecta. Usaban la palabra corban. Corban significa un don. Y cuando un hombre aplicaba las palabras escorban a una cosa, era considerado entonces un voto hecho a Dios o al templo. Así, por ejemplo, si papá o mamá necesitaban un pedazo de tierra para cultivar, ellos decían, no te lo puedo entregar porque esto es corban. Es decir, es un don que le he entregado a Dios o al templo. Si papá o mamá necesitaban un burrito, ellos decían, es corban, no puedo entregártelo, porque es un don que he prometido a Dios o al templo. Parecía entonces que los fariseos habían encontrado la excusa perfecta para negar a los padres el sustento que merecen. Habían ampliado los principios del Pentateuco y los habían transformado en mandamientos de hombres, que, según su propio pensamiento y su propia lógica, podían incluso sustituir los mandamientos de Dios. Y esta no es la única ocasión en la que Jesús tuvo que lidiar con esta perversión espiritual de las leyes divinas. Por ejemplo, con el diezmo había sucedido lo mismo. Jesús los reprendió al decirle, Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Jesús, esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Los fariseos deberían de haber guardado ambos mandamientos, honrar a Dios con sus ofrendas, pero tampoco olvidar de honrar a sus padres y a sus madres. No es sorprendente entonces que Jesús haya resumido su argumento aplicando a los fariseos la descripción que Isaías había hecho de los israelitas. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y una vez más, Cristo sostuvo en alto los diez mandamientos y contrastó su propia posición con la de los fariseos. El reto para el día de hoy es, ¿De qué forma podrías tú también estar buscando pequeños resquicios legales a fin de evitar cumplir con lo que claramente es tu deber? Comparte tus comentarios a través de las redes sociales y disfrutemos juntos del estudio de la Biblia a través de la lección de Escuela Sabática. Yo soy Daniel Hernández y estos son los comentarios a la lección de Escuela Sabática de Justo en la Mira.